¡Abran paso! ¡Mi ídolo ha llegado! ¡El ídolo de muchos está presente aquí! ¡El hombre que pone a todo el público de pie! ¡Este es el arribo del rey del barrio! ¡Y la gente no se equivoca en el lugar en donde lo ha puesto! ¡Aquí está la presentación de un joven gladiador! ¡Pero que todo, todo lo pone arriba de este cuadrilátero! ¡Al grito de ¡Dale fuego, boy! ¡El niño hamburguesa! Señoras y señores, teniendo como referee para esta confrontación a la elegancia arriba de los encordados y además, un experto en lucha libre profesional, coleccionista por excelencia, nuestro referee, Piero el Internacional. ¡Nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Vámonos! ¡Todo listo para comenzar con una confrontación muy interesante! Aramis y látigo al centro del encordado. Oye, qué bueno que soltó el látigo. Si hablamos de jóvenes alrededor del mundo que están llamando la atención y salidos desde Tierras Mexicanas y que están en AAA, estos dos gladiadores tienen un futuro impresionante, Hugo. Aramis estuvo dos veces en la empresa PWG. Así es, y en OWE la presentación también de látigo. Es decir, que ya tienen conocimiento amplio del extranjero estos dos luchadores. Aquí estamos, batalla cuerpo a cuerpo. Es tercia, pero ahora es como un mini mano a mano y cuidado. Mira cómo cambia la estrategia y hacia atrás. Buen movimiento el que está consiguiendo, también de la misma manera demostrando látigo lo que puede tener sobre su rival, demostrando la inteligencia sobre las cuerdas. Un buen giro y una cazadora, pero logra girar también. Aramis, y esta es la carta de presentación que estamos teniendo hoy desde Tornará, Jalisco, desde el domo del Parque San Rafael. Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén, les damos la bienvenida. Esto es Nacemos para Luchar. Batalla de tríos. En la primera, ahí está. Ya soltó las rudezas del látigo. Dispara Aramis. Aquí consiguiendo ese giro, pero quedó de pie para afuera del encordado. Ese enviado látigo. Y el duelo ahora en contra de Drastic Boy. Me gusta este duelo. Un duelo muy interesante. Ya lo tiene atrapado en el toque de espalda. La cuenta se queda solamente en uno por parte de nuestro referee. Piero el Internacional. Buenas pinzas sobre la cintura. Y Aramis hacia afuera del ring. Y ahí viene mi ídolo. El niño hamburguesa. ¡Dale que no soy yo! Vaya presentación y la patada. La combinación que le está dando a Drastic Boy. Y además esa grillotina de niño hamburguesa. Pero por la espalda. Ya comienzan los problemas. Porque el arribo es de este hombre, de los hermanos demoníacos. Demus está ahora sí sufriendo con el niño hamburguesa. Que le tomen las placas a ese camión que arrolló a Demus. Lo atropellaron y va sobre las hogas. Patada sobre la pierna de pollo. Y además el remate. El pequeño demonio. Y a los golpes. Demus con el puño cerrado y con toda la rudeza. Así es como se presenta Demus. Le pone salsa a sus tacos. Demus. Paralizando al niño hamburguesa. Y ahora él ingresa por parte. Hoy con el nombre de Mascarita Sagrada. Este gladiador que ha recorrido todo el mundo. ¿Qué estará sintiendo? Escuchen al público. ¿Qué estará pasando por la mente de Mascarita? Y lo digo en la presentación, Hugo. No es solamente dentro de su categoría. Sería la categoría minio de los pesos ligeros. Uno de los mejores. Es uno de los mejores en cualquier aspecto de la lucha libre. Qué profesional. Mucha experiencia. Mucha sabiduría. ¡Va la tercera cuerda! Buen movimiento. ¿Cómo consigue girar en el aire? Y después el impacto de Demus con el rostro sobre la lona. Giro. Semilestrosa cara. Mala carga. Tremendos apatados. Mascarita Sagrada dominando a Demus. ¡Buen impacto! Y además ese tope en corto. Ya no tiene la cobertura. El corteo se queda solamente en dos segundos. Malas cuerdas. Lo dispara Demus. Toma velocidad y así se levanta. Consigue el tiro y para afuera del encordado. Eso no es fácil. Buscar la penetración para ese látigo cruzado. Oh, y ahora los que ingresan son... ¡Ay, ay, ay! Y quieren aguarle la fiesta a este regreso con el nombre original de Mascarita Sagrada. Y las patadas que están llegando sobre este gladiador. La lluvia de rudezas, de látigo de Drastic Boy y también de Demus. Vamos en camino hacia el back of the eventos Rey de Reyes. Y que nadie se lo quiere perder. Y como Toma Demus así. Quedó mareado. Y el que también se quiere sumar a la fiesta es Drastic Boy. Y también lastimando el cuello. Y látigo el tercero. Y no hay mucho que pueda hacer. Quedó mareado triple patada para que salga así. El cuadrilátero Mascarita Sagrada quiere regresar el niño hamburguesa. Pero en contra de tres es una labor complicadísima. Lo madrugan los rudos sirviéndose con la cuchara grande. ¡En problemas, niño hamburguesa! Ya no envía sobre la cuerda. En el público hoy aquí en el Novo San Rafael con ese grito de hamburguesa, hamburguesa. Pero lo que sí es que los rudos lucen imparables en el principio de esta contienda. ¡Doble sentón! El triple que da látigo con ese impacto para el niño hamburguesa. Me gusta el calor del público aquí en Tonalá. ¡Jalisco! Y aquí se dice Jalisco no te rajes. Así es. ¡Derechazo! Que llegó con todo por parte del látigo. ¡Machetazo de Demus! Ese Demus se saborea cada golpe. Y cada impacto con mucha fortaleza. Y va sobre la espalda. Va el primero. Ahí la patada sobre la boca del estómago. Y además el suplex alemán de Drastic Boy. ¡Quería ser luchador! ¡Toma lucha! El público se mete un poco con látigo. Quiere encerrar el espacio. Allá va la patada por parte de Demus. Lo han tenido a son de patada. Y la especialidad de mascarita sagrada es la lucha aérea. Le están cortando las alas los rudos. Demus es el hombre de experiencia. Y es el que está llevando la patuta de su lado. Pero ahora mascarita se va a Drastic sobre el poste. ¡Vámonos! Las tijeras de látigo. Y después el que llegue es Demus para tratar de tomar el control. Pero el duelo va ante el niño hamburguesa. ¡Ahora! ¡Ahora sí que yes! Duelo de derechazos. Los golpes fuertes ahí que está teniendo el niño hamburguesa. ¡Vamos! Y ahí el golpe sobre la boca del estómago. Y a la esquina con ese lazo a toda velocidad. ¡Señimiento! ¡Wow! Le quitó medio infierno a Demus, niño hamburguesa. Y ahora la patada y también rodillazo de Ana Miss. ¡Oh, oh! ¡Dos! ¡Dos servidos! Quedaba uno en el... ¡Oh! ¡Ay, mamá! Lo mandó a volar a Drastic Boy. Con una semi-bada de cañón. ¡Bum! Que se encienda la motocicleta en este instante. ¡Está listo el niño hamburguesa! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bada de cañón! Y creo que es donde está la primera, Hugo. Se puede repetir esa misma dosis. ¡Iba por el segundo! ¡Bum! ¡Segunda bala de cañón! ¡Segundo cañonazo que explotó sobre Drastic, sobre el látigo y sobre Demus! ¡Oye, la gente quiere más! Pero no pueden tener tanta confianza. Pudo haber sido una tercera bala de cañón y esto podría haber terminado. Tú sabes lo que pasa. El luchador técnico quiere complacer a su fanaticada. Y a veces se descuida demasiado. Aprovecharon para escapar. El único que ha quedado adentro es Drastic Boy, que está lastimado. Y ahí está la Miss. Se va de largo con ese contacto y allá van los golpes. ¡El cortito! Y buscando a la Miss. Pero esa es la agilidad que tiene este gladiador. Patada a la boca del estómago. Gira. Y ya lo tiene atrapado con esas pinzas. ¡Buena la manera de levantarse por parte de la Miss! Intercambiando tijeretas. Patada sobre la boca del estómago. ¡O la buena respuesta que está teniendo sobre el rostro! ¡Oye, estiró! ¡Estiró bien la pierna! Lo noqueó y después el golpe ahí directo con el antebrazo. ¡Cruza las cuerdas! ¡Oh! Muchísimas gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo desde Guatemala, desde Los Ángeles, California, desde Guadalajara. Bueno, todo el mundo desde Noruega. ¡Miren esto! Siguiendo esta transmisión y qué golpe el que ha dejado ahí sobre la Miss. ¿Cómo tú te proteges de un azote como ese? Y salió cogiendo de momento. ¡Qué golpe el que le acaban de dar al látigo! Y ahora van sobre los dos. ¡Muy bien el doble enganche! ¡Ese es mi ídolo, Niño Burguesa! Doble derribada que han conseguido sobre el látigo y sobre el Drastic Boy. Van a carga. Nadie en casa. Le están dando y no consejos al Niño Burguesa. Aprovechando estos dos gladiadores, esa unión que están teniendo. Y ahora quieren levantar al Niño Burguesa. Bueno, se necesita la fuerza de estos dos luchadores. Iba hasta la tercera. Si en el primero no lo lograron, en el segundo es donde quieren doblar. Ya no pudo detener ese segundo. Sí, lo logró. El Niño Burguesa. Iba a la saldura. ¡Pumas! ¡Qué plancha del Niño Burguesa! Terminó con dos, pero le faltaba a Demus. Y Demus dice, ahora estoy yo aquí. Está clara del Niño Burguesa. Va sobre las cuerdas, el regreso de Mascarita Sagrada. ¡Esa es una tijereta! Y allá va otra vez con toda esa velocidad. Llega por la espalda. Y así la potencia que está teniendo. Y otra vez sobre la espalda. ¡Qué tijera que hace fuera, Demus! ¡Ha regresado! ¡Mascarita Sagrada! Quedó hasta mareado Mascarita Sagrada. ¡Oye, la rapidez en la ejecución para tercera cuerdas! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Antes látigo! ¡Jala del pie a Mascarita Sagrada! ¡Ese látigo es un aguafiestas! ¡Ay, súper patada! ¡Cuidado por ahí! ¡Está tomando una de las sillas que estaba ahí! ¡Pero qué es esto! ¡Qué es lo que quiere hacer! ¡Van a sentar a Mascarita! ¡Mascarita! ¿Y qué van a hacer? ¡Sagrada y allá va a látigo! ¡Mortal hacia atrás! ¡Se quita en el último momento! ¡Aramis! ¡Listo! ¡Impresionante! ¡Bum, bum, bum! ¡Bala de cañón! Y aún con un problema en la pierna. ¡Aramis! ¡Oh! ¡Impresionante el vuelo! ¡Bala de cañón! ¡Súper bala de cañón! ¡Bum! ¡Y cuerda, cuerda! ¡Mascarita Sagrada! ¡Batada sobre la pierna para el niño hamburguesa! ¡Lanza en corto de Nastic Boy! ¡Señera Victoria! ¡Mortal hacia atrás! ¡Qué caída la que ha tenido Drastic! ¡Nadie en casa! Y para allá va el niño hamburguesa. Lazo sobre el esquinero. ¡Y mucho cuidado para que comience a escalar, Hugo! ¡Escarita al cielo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Y acá viene la plancha! ¡Ay, mamá! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Así es como está terminando el triunfo! ¡Es para el niño hamburguesa! ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina